¿Ya? Buenas noches, ¿Cómo están? Vencedoras del alcoholismo nuevamente el día de hoy martes, dándoles la cordial bienvenida a todas las mujeres que están conectadas desde las diferentes plataformas y a todas las que nos ven fuera de nuestras fronteras también solo quiero recordarles que vencedoras del alcoholismo somos cien por ciento chapinas y que estamos todos los martes aquí ansiosas de estar con ustedes compartiendo los diferentes temas que son de mucho interés para todas y de ayuda para cada una de nosotras, ¿Verdad? Porque estos temas cambian y transforman nuestras vidas entonces quiero que ustedes se sientan bien que le den me gusta a la página, que compartan en sus redes para que todos tengan la oportunidad y todos de ver nuestros programas y ¿Por qué no, verdad? Estos programas son muy edificantes y de mucha ayuda para muchas de nosotras las mujeres que somos codependientes que son alcohólicas y que estamos necesitadas del amor y de la gracia de nuestro Padre Celestial El día de hoy nuestro tema es la continuación del tema de la semana pasada y se llama Estrategias para afrontar la ansiedad dentro del proceso del alcoholismo Es nuestra continuación ¿Verdad? Porque como bien hablamos el martes pasado es un tema muy extenso donde era muy poco el tiempo ¿Verdad? Para que la licenciada pudiera explicar y expander su tema pero hoy es la continuación si tienen preguntas aquí pueden anotarlas mandarlas desde la plataforma de Facebook o si ustedes están en la sala de Zoom directamente de la sala y el tiempo es para Lili Lili buenas noches Buenas noches Lucecita aquí con con unos anuncios ¿Verdad? Muy muy contenta porque este sábado 5 de marzo nos vamos al evento de hambre y frío en Zacapa La verdad que que es el sueño que hemos tenido de poder llegar a muchos lugares para ayudar a nuestros hermanos en necesidad ¿Verdad? Que que pasan hambre y frío bien lo dice el evento y quiero invitarles a todas las personas que nos están viendo que nos puedan apoyar para poder ayudar a nuestros hermanos de Zacapa porque nosotros nosotros aquí de la capital hemos estado pendientes de las personas de algunos lugares quisiéramos llegar a todos los lugares pero la verdad que sí sí cuesta bastante entonces quiero invitar a todas las personas que nos están viendo para que nos puedan apoyar para la para la comida que se les va a dar a las personas de Zacapa este vamos a dar tamal y el precio es de cinco quetzales se les va a dar tamal su pan y su bebida ¿Verdad? Entonces sí necesitamos que nos apoyen para que podamos llegar a la meta que se que se necesita entonces como nosotros eh somos unos dadores ¿Verdad? dadores natos que damos para porque vemos las necesidades ¿Verdad? de 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 las personas entonces sí quiero llamarles para que ustedes nos puedan apoyar no importa si es un tamal dos tamales tres tamales lo que el señor les ponga en su corazón y les voy a a dar el 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 número de cuenta que es el treinta y siete cero cinco cero cinco noventa y uno ochenta y ocho el Ban Rural eh está a nombre de Casa de Transformación ahí pueden hacer sus donativos ¿Verdad? para ayudar a nuestros hermanos sacapanecos que están pasando eh necesidades ¿Verdad? queremos apoyarlos queremos ayudarlos así como el señor nos va a permitir ir a todos esos lados donde él nos mande ¿Verdad? esos departamentos que están necesitando de un apoyo de de un pan de de una bebida de suéteres colchas porque la gente eh está en condición de caer ¿Verdad? Entonces están totalmente invitados y esperamos que nos apoyen ¿Verdad? Eh también tenemos el evento de 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 desintoxicación total para mujeres que es este doce y trece de marzo ¿Verdad? También invito a todas las mujeres que que quieran asistir no importa que no sean alcohólicas sino que que tengan la necesidad de encontrarse de tener un encuentro con el señor ¿Verdad? Para romper toda cadena que le está atando de de tantas cosas ¿Verdad? Eh entonces están invitados sábado y domingo eh doce y trece de marzo para más información eh tenemos aquí el número si usted quiere anotar es el cuarenta y dos cincuenta dieciocho cuarenta y uno cualquier cosa que usted quiera eh saber este este es el número donde se puede abocar también tenemos el número de cuenta por si usted quiere ya apartar su cupo ¿Verdad? Porque este si hay bastantes mujeres que que quieren asistir ¿Verdad? Pero si tenemos cupo limitado entonces eh las invito ¿Verdad? Para que ustedes se unan a nosotros a este evento que va a estar buenísimo estamos en un lugar de Amatitlán que se mira precioso ¿Verdad? Entonces les voy a dar el número de cuenta para quienes quieran depositar ya eh para el evento ¿Verdad? es el treinta y siete cero cinco cero cinco noventa y uno ochenta y ocho es de Banrural a nombre de Casa de Transformación le damos las las gracias a todas las personas que están conectadas y sean bienvenidas muchas gracias Lucecita gracias Lili como ya escucharon a nuestra pastora eh el evento de desintoxicación total del día once del día perdón doce y trece de marzo va a estar pero sorprendentemente bendecido así que mujeres por favor no vean el precio no vean no digan ala es que es muy caro nada es caro para recibir la bendición y las y las y las bendiciones perdón que Dios da a nuestra vida a nuestro hogar y a nuestra familia ¿Verdad? Inviten a una amiga recuérdense que estas invitaciones son las que necesitamos nosotros ¿Verdad? Estas son las invitaciones que las personas nos hacen las personas que nos quieren y que quieren que nuestra vida sea bendecida entonces las invitamos nosotros nuevamente ¿Verdad? para que se unan a este gran evento que les aseguro que va a ser un evento inolvidable e inexplicable todas las cosas que Dios va a hacer con cada una de nosotras y como ya empieza nuestro tema tome su tacita de café su tacita de té y acomódese porque viene la licenciada sucede con nuestro tema le dejamos el tiempo a la licenciada Gracias Buenas noches a todas y a todos los que nos acompañan muy amablemente en esta sala Bueno pues para mí es un gusto nuevamente estar acá con ustedes acompañándoles este martes 1 de marzo la verdad es que es la continuación del tema que hablamos la semana pasada de estrategias sobre cómo afrontar la ansiedad dentro de un proceso de alcoholismo y entonces vamos a hacer una breve recapitulación para que nos pongamos todos al corriente por si alguien se le olvidó el tema de la semana pasada y es que hablamos precisamente sobre qué significa tener ansiedad y cómo esta pues está de alguna manera amalgamada está unida no se puede separar de una persona que bebe ya por una situación alcohólica entonces la ansiedad como tal es una respuesta emocional ante un suceso verdad es un miedo anticipatorio y les ponía yo el ejemplo sobre una mordedura de un perro verdad yo voy por la calle tranquila me muerde el perro entonces o quizás no fue a mí pero yo lo vi yo vi que el perro mordió a alguien más y entonces esa situación me genera ansiedad entonces la próxima vez que yo salga a la calle y veo un perro el perro no me ha mordido el perro no se ha fijado en mí sin embargo en mi pensamiento ya se prendió ese chip de qué sucede te va a morder el perro qué pasa si te muerde a quién vas a llamar y el trabajo y qué es y qué lo otro entonces mi pensamiento empieza a girar de una manera tan mágica que enciende todas las alarmas corporales y ahí está pues se da la ansiedad entonces la ansiedad como tal hablábamos que se puede dar en un proceso de mujeres o de hombres también verdad que no estamos diciendo que solo un grupo que solo otro aquí parejo verdad que hablamos parejo y entonces la ansiedad puede estar en una persona alcohólica pero el enfoque de hoy es de aquellos que no somos alcohólicos vamos a hablar específicamente de hijos de esposas o de esposos de aquellos que son pareja de una persona alcohólica y de los hijos verdad y por supuesto de personas en general que no tienen nada que ver con el alcoholismo es decir yo puedo ser una persona que trabaja que tenga un horario muy apretado una agenda muy corta de tiempo y entonces estoy padeciendo ansiedad entonces yo creo que este va a ser un tema que también va a estar muy interesante porque vamos a conocer nuevamente cuál es la sintomatología el grupo de síntomas y signos que nos van a poder ayudar a identificar si realmente estamos padeciendo de un trastorno de ansiedad o de alguna situación que puede desencadenar en algo así verdad así que de antemano les recuerdo por favor si tienen dudas preguntas consultas hagan las en la sección de comentarios y para las que están acá en la sala de Zoom pues ustedes ya saben cómo funciona la dinámica verdad entonces voy a enumerar los signos los síntomas de un proceso de ansiedad número uno la persona puede presentar sudoración hiperhidrosis diurna o nocturna que significa sudoración verdad entonces puede ser una persona que me sudan las palmas de las manos me sudan los pies sudo en la noche sudo en el día es un sudor que no tiene explicación no es por el clima muy aparte cuando hay calorcito y pues obviamente verdad el clima también nos causa sudor pero en este caso no estoy sudando sin motivo algún número dos una sensación de inquietud es decir no tengo paz no me puedo estar quieta estoy sentada en una silla pero no estoy quieta estoy moviendo la pierna estoy moviendo un brazo estoy haciendo este movimiento con los pies estoy jalándome el cabello una sensación de poca quietud verdad me cuesta quedarme tranquila quedarme sentada en un lugar es algo que a mí me cuesta trabajar ok siguiente mi pareja o mis hijos o la persona que duerma a mi lado ha escuchado en la noche que yo estando dormida rechino los dientes ah muy bien siguiente punto puede ser que esté subiendo o bajando de peso sin motivo alguno sin motivo aparente entonces quizá la ropa me está quedando más holgada o más tallada más apretadita lo que normalmente hay una inestabilidad con mi peso otro es por ejemplo la situación con el estómago verdad empiezo a tener gastritis empiezo a desarrollar problemas en el intestino dígase diarrea estreñimiento flujo esofágico siento lo que le conocemos acá en Guatemala como agruras verdad ese ardorcito que sube y baja en el esófago tengo gases siento el corazón acelerado tengo como que palpitaciones fuera de lo normal y también hay otro grupo de síntomas que tiene que ver con el miedo tengo miedo a estar en un lugar público tengo miedo a la oscuridad a los animales grandes es decir empiezo a tener ciertos miedos como que los tuviera un niño verdad un niño pues hasta cierta edad es normal que presenten algunos miedos pero yo ya soy adulto y sin embargo estoy pues con miedo que no puedo dormir con la luz apagada que me da miedo quedarme en un lugar encerrado me da miedo ir al centro comercial porque pienso que hay mucha gente y en el peor de los casos puede haber también una sensación como de fatiga como sensaciones de que le falta el aire de asfixia es decir es decir pueden haber situaciones ahí también donde se involucran nuestras vías respiratorias entonces yo como una persona que empieza a padecer de ansiedad pues voy y pienso que quizás el estómago y voy con el doctor verdad o me tomo ahí una pastillita un jarabito para controlar el malestar en el estómago voy con el doctor a que me examina los pulmones y resulta que ni el estómago ni los pulmones nada me funciona yo sigo padeciendo de este grupo de síntomas entonces ojo acá mis amores lindos que cuando hablamos de ansiedad no estamos hablando pues de una actitud no estamos hablando de que ay cálmese hombre mire que no que de qué le sirve no la ansiedad es un trastorno es una alteración de la salud donde se ve involucrado mi pensamiento se ve involucrado cada uno de mis órganos porque estamos hablando de problemas gastrointestinales estamos hablando de problemas donde se involucra incluso la parte de las vías respiratorias entonces eso ya no es una actitud es un problema es algo que me genera pues una alteración de la salud ¿verdad? no solamente mental sino también física entonces ¿qué puedo hacer yo? bueno en primer lugar voy a hacer un listadito voy a enumerar tengo miedo si me da miedo tengo sensación de inquietud tengo esto esto y esto y lo otro ok entonces muy probablemente tengo ansiedad de mi parte yo como profesional de la salud en esta área de la salud mental pues cuento con unas herramientas para poder hacer una evaluación ¿verdad? se aplica a una escala a algunos test que me permiten a mí confirmar y evaluar el nivel de ansiedad que existe para este tipo de personas sin embargo ¿qué puedo hacer yo como una estrategia en casa ¿verdad? en caso voy a poner un ejemplo ficticio supongamos que yo soy pareja soy esposa o esposo de una persona alcohólica es cierto el alcohólico no soy yo la alcohólica no soy yo sí pero la convivencia con una persona que padece esta enfermedad pues obviamente va a generar en mí también un posible una posible alteración de la salud ¿por qué razón? porque es como convivir con una persona que tiene cáncer o una persona que tiene insuficiencia renal cualquier enfermedad ¿por qué? porque la persona es cierto no soy yo el enfermo pero es mi familiar es una persona amada es una persona a quien yo quiero mucho y verla enferma constantemente pues me enferma a mí también no puedo ser yo tan insensible de decir ah que me importa ¿verdad? o ahí que siga y que se muera cuando él quiera no porque son personas queridas para nosotros son parte de nuestro círculo familiar entonces por obvias razones si hay un enfermito en casa naturalmente yo también me voy a sentir pues no tan bien ¿verdad? no tan no tan estable entonces si va a haber una crisis o podría haber una crisis en una persona que es pareja ¿por qué razón? porque la persona va a estar contando los días ay Dios tomó tal día entonces quizá va a tomar dentro de ocho y entonces empieza a hacer ese conteo y cuando ya se va acercando el día que yo calculo que la otra persona va a tomar híjole de paso que ya a ver si no toma hoy a ver si no pierde el trabajo y a ver si no viene ese relajo y empieza ¿verdad? la mentalidad yo les estoy hablando la realidad ¿verdad? no estoy usando acá un lenguaje tan técnico sino la realidad que viven muchas personas que son pareja de una persona alcohólica en el caso de los hijos también ¿verdad? porque obviamente los padres deben representar esas figuras de autoridad de protección de amor que brindan esa burbuja donde ok tengo un problema en la calle en el colegio pero en mi casa me voy a refugiar ¿pero qué pasa? si llegan a casa y el papá o la mamá pues están en un estado inconsciente bajo efectos de una sustancia psicoactiva ¿verdad? que se llama colodrogas hay problemas hay disgustos que la mamá enojada que el papá tomado o la mamá tomada ¿verdad? aquí estoy hablando en el ejemplo ficticio y entonces imagínense ustedes cómo estará el nivel de ansiedad que manejan esos jóvenes esos niños esperando encontrar en casita un refugio de amor y de paz y de seguridad encuentran pues una situación muy conflictiva ¿verdad? donde es una tras otra tras otra ¿verdad? es una situación muy triste muy lamentable pero eso va a generar ansiedad sí o sí va a generar ansiedad ¿cómo podemos identificar la ansiedad de los niños o los jóvenes? voy a empezar con los niños pequeños ¿verdad? niños chiquitos puede ser por ejemplo que el niño empiece a tener un comportamiento más irritable es un niño que se la pasa enojado que no disfruta de los juegos un niño distraído que se luce triste y que reacciona de manera irritable ¿verdad? es un niño que por todo se enoja y que todo quiere pegarle a los golpes con los hermanitos con los amiguitos y en el peor de los casos pues puede incluso estarse orinando en la cama ¿verdad? o haciendo sus necesidades ¿verdad? por ejemplo defecando en lugares inapropiados este proceso se llama en en copresis y en uresis en uresis es el acto de mincir el acto de orinar en un lugar donde no está el baño que puede ser en la cama o puede ser también en el día ¿verdad? que por ejemplo ahí está el clóset el ropero con toda la ropa y el niño va a orinar ahí o puede ser que cuando quiera defecar tampoco va al baño sino que se le sale sin que él se dé cuenta o que puede ser también lo haga entre la ropa o intente esconderlo pero es el acto ya sea de orinar o de defecar en lugares inapropiados entonces si el niño está manifestando este tipo de problemas mucha atención ahí porque obviamente pueden haber muchos otros factores involucrados pero se atribuye emocionalmente a situaciones emocionales conflictos en casa el niño está ansioso el niño no se siente en paz no se siente seguro y no sabe cómo lidiar sus emociones y entonces se empieza a trasladarlo de esta manera ¿verdad? entonces mucha atención ¿verdad? obviamente si el niño tiene un problema de esta naturaleza es importante mi recomendación llévenlo con el pediatra a un análisis a un ultrasonido hay que ver esa vejiga hay que ver esos riñones o hay que hacer un examen del intestino para descartar que sea un problema fisiológico ante todo si el médico dice no hay ningún problema en el cuerpo y en la parte física ok entonces ya es un problema pues obviamente donde se involucran las emociones la otra situación que se ve en los niños y en los jóvenes es la alteración o los cambios en el estado de ánimo ¿verdad? por ejemplo les mencionaba que el niño pequeño incluso puede mostrarse más irritable en lo normal pero también se ve en los jóvenes en los adolescentes en los retraídos y una pauta muy interesante es la baja en la en el rendimiento académico yo ya no quiero ir al colegio yo ya no quiero estudiar yo ya no quiero ir o no dicen nada pero les está yendo re mal en las clases y está la maestra llame 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 que mire que Juanito no trajo la tarea que Juanito se portó mal que Juanito no obedece Juanito está generando el caos en la clase entonces la maestra está refiriendo que hay una alteración ¿verdad? y nuestra reacción digamos que digamos entre comillas normal es decir como que ay mi hijito mire que le está pasando mire si no si me pierde clase yo le voy a pegar o yo no le voy a comprar la bicicleta y empezamos como que a regañar ¿verdad? esa es la actitud que tomamos muchos padres sin embargo debemos tomar en consideración que pueden ser síntomas de un proceso ansiolítico ¿verdad? un proceso ansiolítico significa el niño está diciendo a gritos necesito ayuda necesito que ustedes en la dinámica o nosotros en la dinámica familiar mejoremos o cambiemos porque yo estoy mal yo estoy absorbiendo toda esa vibra negativa que hay en la casa entonces la otra situación que puede darse en un proceso de ansiedad es que quizá yo no soy alcohólica ni vivo con un alcohólico ah muy bien pero soy una mamá soltera que tiene tres trabajos una agenda muy apretada casi no me da tiempo ni de almorzarme en el desayuno me tomo solo un café para no ir a estar de trabajo y entonces yo me mantengo con mucha ansiedad no porque tenga problemas per se sino porque mi agenda es tan apretada y entonces vivo así al día verdad ya queda corredera y ya creo que nunca acaban nunca me tomo un tiempo para mí para respirar y entonces eso genera obviamente que el cortisol y la adrenalina que son las sustancias electroquímicas de nuestro cerebro que se disparan pues este estén ahí presentes más allá de la norma verdad más allá de los límites normales entonces si debo cuidar mucho lo voy a mencionar más adelantito que debo hacer yo para poder hallar en mí o encontrar en mí esa paz esa homeostasis ese equilibrio que necesito para mejorar mi salud verdad la otra situación que es muy interesante es que si yo soy una mamá ansiosa y tengo hijos a cargo los niños quizás no por no tanto por ansiedad sino por imitación van a terminar ansiosos también entonces es muy interesante porque los niños pequeños sobre todo los chiquititos por ejemplo tres cuatro años tienen una alta capacidad de imitar y entonces todo lo que uno hace ya sea en gestos en actitudes en la manera de hablar en la manera de caminar un niño chiquito lo imita entonces si mira a la mamá que no come que está de mal humor que está corriendo que quejándose que este que lo otro todo ese grupo de síntomas que hablamos al principio el niño muy probablemente lo va a imitar verdad lo va a percibir y va a terminar igual entonces si es es muy interesante porque la ansiedad no se queda que ah pues si tengo ansiedad no no es una cosa que calma de tranquilidad para nada pero vamos a ver ahora las soluciones verdad que estrategias puedo tomar yo para poder mejorar mi vida mi situación la primera la que se recomienda en todos los casos pues es acompañarse de un profesional verdad de un psicólogo clínico porque es la persona que nos va a brindar ese acompañamiento individual o familiar o de pareja para controlar la ansiedad sin embargo para poder trabajar la ansiedad debemos entender algo muy importante y es que por ejemplo les voy a poner un caso así ficticio también pero quiero que le ponga mucha atención vamos a suponer que la señorita Luisita tiene un novio que la cela que intenta pegarle que nunca le demuestra que la quiere es un novio de los peores novios que pueden existir en la tierra y entonces la señorita empieza a tener ansiedad de paso que ya me va a llamar de paso que este va a venir y peor si viene así y peor si me viene ese relajo peor si me quiere pegar y entonces ella empieza a entrar en ansiedad por la situación de esta otra persona ¿verdad? Ah muy bien ¿Cuál sería la medida idónea para eliminarle la ansiedad a Luisita? les hago la pregunta piensen allá en su casita en su espacio privado piensen ustedes qué solución podría dársele a esta chica que está que está ansiosa que tiene miedo que ya tiene ya subió de peso que ya cambió de humor que por ratos está de buenas por ratos está de malas que no se puede estar quieta está terriblemente ansiosa ah ok entonces a mí se me ocurre brindarle estrategias para pues calmar la ansiedad sí está bien perfecto eso es para ayudarla a ella pero más allá deberíamos no creen ustedes que sería bueno que ella le dijera al novio sabe que mire don Juan Pérez yo le agradezco mucho pero ella no tiene nada como usted es decir voy a eliminar el problema también voy a eliminar aquello que me está causando la ansiedad yo voy a trabajar la ansiedad para restablecer mi equilibrio sí pero también voy a trabajar aquello que me está causando el problema entonces si el tipo don Juan Pérez es el que viene malhumorado hace el problema que es un pésimo novio bueno pues el que termine la relación con él y que ella trabaje esa autoestima y que ella trabaje la ansiedad y pues quizá en otro momento de su vida aparezca al principio azul ok asunto solucionado entonces si yo soy una persona que tengo alcoholismo y está estoy en una dinámica familiar donde tanto yo como alcohólico tanto mi pareja y mis hijos está en un proceso de ansiedad porque aquí se respira ansiedad cada quien con sus debidas razones bueno está bien entonces busquemos soluciones ¿qué solución? bueno pues primer lugar la parte espiritual segundo lugar la parte psicológica porque ahí yo voy a sanar mis emociones y voy a encontrar respuestas y obviamente tener solución y la tercera acompañarme en la parte médica importantísimo ¿por qué? porque el alcohol y las drogas vienen a dar a procesos de nuestro cerebro entonces no debemos obviar ok si yo soy una persona que tengo como pareja a alguien alcohólico debo también acompañarlo en este proceso ¿verdad? de no decir solamente pues sí pero viera que lo que pasa es que ya nosotros ya nos acostumbramos que esto ya es normal no esto no es normal esto no es amor sino siempre ¿verdad? la recomendación busquen soluciones iglesia psicólogo y médico ahora bien si yo soy una persona que tengo mucho trabajo que no tengo nada que ver con el alcohol pero tengo una jornada muy dura de trabajo debo aprender a tomarme tan siquiera 5 o 10 minutos del día y pues hacer cosas para mí puede ser leer algo positivo algo breve que sea positivo salir a caminar para hacer ejercicio obviamente o cualquier otro tipo de ejercicio puede ser también tomarme una tacita de té con el fin no como que a la carrera y voy otra vez pues que alguien me dio un café medio tomado no me voy a tomar 5 minutos del día para respirar profundo y darme cuenta de que soy un ser humano y que estoy vivo hay una nueva tendencia nueva tendencia entre comillas que se llama mindfulness escribe mindfulness con doble S al final si ustedes quieren la investigan esta tendencia fue propuesta por John Kabat-Zinn en el año 1930 en la universidad de Massachusetts y él fue el que promovió el que le retomó el auge a esta tendencia porque allá en el siglo 2500 antes de Cristo en estas situaciones budas de los islámicos todos ellos creían que a través de la respiración nos damos cuenta de que somos seres humanos y que somos parte del momento presente entonces una estrategia muy útil yo se las mencioné la semana pasada era la respiración diafragmática no voy a respirar con los hombros tampoco lo voy a hacer pues porque ni modo los pulmones me tensionan y por eso respiro sino que lo voy a hacer de manera consciente respirando profundo inhalando y exhalando sintiendo la presión en mi pancita y entonces voy a usar la imaginación para pues poder llevar mi pensamiento y usarlo como una herramienta para poder desembuchar para poder sacar canalizar como ustedes le quieran llamar poder sacar y más allá de canalizar las emociones también venir y reducir esos niveles de cortisol y adrenalina que cuando estamos en un estado de ansiedad se nos disparan a morir entonces ¿qué van a hacer? bueno miren esta es una recomendación les estoy dando una herramienta de oro esto realmente normalmente no se parte pero yo ustedes las quiero mucho y quiero que estén bien y que estas conferencias no sean pues ay como que un martes ay ya viene esta hablarnos otra vez ¿verdad? no sino que realmente sea material que les sirva pero prométanse a ustedes mismas no me lo prometan a mí si no hagan el compromiso como ustedes mismas o como ustedes mismos son caballeros de que realmente lo van a intentar que lo van a poner en práctica entonces ¿qué van a hacer? van a poner música van a buscar en YouTube música con efecto relajante y ahí les va a aparecer un listadito ¿verdad? pueden usar la que mejor les guste ah ok entonces van a poner la música relajante si les gustan las velas si les gusta el incienso van a pues quemar una varita de incienso van a poner sus velitas y van a buscar un lugar de la casa que les les dé tranquilidad el lugar más bonito para ustedes van a poner una suflorecita una plantita ¿qué sé yo? se van a tomar una taza de té yo les recomiendo el de manzanilla porque la manzanilla tiene un efecto pues como que desinflamatorio en nuestro cuerpo entonces se van a tomar un tecito y van a empezar a escuchar la música no rancheras no rock no música en inglés no la que nos dedicó el novio hace 15-20 años no mi linda música instrumental con efecto relajante y empiezan a respirar una y otra vez respiración consciente ¿consciente de qué? pues de que estoy viva ¿consciente de qué? pues de que soy un ser humano y que tengo el derecho a sentir de hecho hay un libro que lo escribió una doctora chilena y se titula primero siento luego existo ¿qué título más bonito no les parece? primero siento luego existo ¿por qué? porque estamos acostumbrados a vivir en automático estamos acostumbrados a vivir una vida rutinaria que ya nos hemos instaurado en el cerebro un chip que nos recuerda constantemente lo malo los feos los gordos los pésimos que somos pero nosotros le vamos a jugar al cerebro al revés al contrario y le vamos a enseñar a tomarse 5 minutos del día por muy ocupada por muchos problemas por muy todo lo que se pasa en el mundo pero tengo derecho a sentir a través de la respiración y a través de la música ¿por qué? porque la música viene a dar a mi sentido viene a repercutir en mi sistema sináptico el cerebro entonces la música va a ser de mucha ayuda y entonces ¿qué voy a hacer con la música y con la respiración? bueno lo que vamos a hacer es que nos vamos a empezar a imaginar un lugar muy bonito cierro mis ojos me pongo cómoda o cómodo esto no es solo para mujeres esto es para hombres para mujeres para jóvenes para todos aquellos que quieran realmente aprender a controlar la ansiedad entonces voy a ponerme cómoda ¿verdad? un cioncito en un lugar tranquilo en un lugar donde nadie me va a interrumpir en este momento y voy a empezar a respirar cierro mis ojos respiro tranquila respiro una y otra vez y a través de la música yo con mis ojitos cerrados voy a llevar mi pensamiento o mi imaginario hacia un lugar que me traiga que me traiga paz que lugar va a ser el lugar más bonito quizá un lugar que yo visite quizá un lugar que me gustaría visitar o que vio una película y voy a empezar a imaginar y a experimentar que yo estoy en ese lugar y entonces voy a empezar a sentir o a vivenciar la textura los colores voy a empezar a caminar a recorrer en ese lugar a través de cada respiración profunda y eso me va a permitir llevar mi cuerpo mi mente mis emociones a un estado de relajación esto por supuesto es un ejercicio que yo lo pongo en práctica con mis pacientes cuando considero que es necesario en clínica así que si ustedes quieren o les gustaría que esto no fuera solitos hacerlo ustedes solitos pues ya saben que ahí me tienen a la orden me pueden escribir me pueden llamar y pues ya podemos concertar una cita para que este proceso pues sea acompañado ¿verdad? no hay ningún problema pero son medidas que nosotros podemos hacer ¿verdad? entonces eliminemos los problemas de raíz no nos ceguemos a la realidad no queramos tapar el sol como un dedo aceptemos que a veces hay problemas y que se nos sale de control manejarlos identifiquemoslo y busquemos soluciones y hagamos esto practiquemos esta respiración consciente pues para ser mejores seres humanos que estén más sanos y en mejores condiciones así que dejo el tiempo para las preguntas gracias licenciada ahí sí que nos ha dado muchos consejos nos ha dado ahí sí que como es un gran tesoro ¿verdad? para que nosotros podamos controlar por medio de estos ejercicios la ansiedad la ansiedad ¿se puede confundir con la depresión? sí sí de hecho se llaman enfermedades comórbidas eso significa que son enfermedades que no vienen solo una ¿verdad? sino que vienen acompañadas vienen en combo ah bueno gracias licenciada entonces no sé si alguna de la pregunta nos logre resolver alguien que tenga alguna pregunta o nos vamos a los anuncios de Facebook a ver si ahí hay alguien que tenga alguna pregunta que hacer yo le quisiera hacer una pregunta a la licenciada este ¿por qué los adolescentes se comen las uñas licenciada? fíjese que tanto niños adolescentes como adultos han presentado este síntoma que se conoce como unicofagia y es el acto de comerse las uñas y sí o sí no es por manía no es por alguna otra situación más que por un proceso de ansiedad entonces también es un síntoma de ansiedad como los cambios en el humor el que se coman las uñas ¿cuál sería una de las medidas así rapiditas para que pudiéramos ayudar a un joven con esa enfermedad? un proceso de terapia porque las causas pueden ser varias ¿verdad? entonces sí es importante manejarlo desde el punto de vista con un terapeuta entonces sí valdría la pena pues que se lleve a consulta a la persona ¿verdad? Gracias licenciada con gusto Gracias Lili por tu pregunta tan interesante ¿verdad? porque sí la mayoría de los jóvenes y también los adultos yo pensé que era una mala costumbre un mal hábito que ellos desarrollaban al comerse las uñas pero ya la licenciada pues nos aclaró que no es un mal hábito ni es una una manía ¿verdad? sino que prácticamente pues es por la misma ansiedad ¿verdad? entonces no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta no entonces si quieren nos vamos a los anuncios de Facebook para ver si hay alguna pregunta y Lili el tiempo es tuyo gracias Lucecita si aquí tengo una que dice Mercedes Mendoza Benavides que los adolescentes se coman el cabello también puede ser por ansiedad sí puede ser ansiedad este hay un proceso donde las personas se pueden arrancar el cabello o estarlo manipulando ¿verdad? como decía ahí la estimada amiga puede ser que como que quisiera comérselo esto se conoce como excoriación y tiene que ver con este acto de arrancarse el cabello o lastimarse la piel hay personas que se viven rascando ¿verdad? alguna parte del cuerpo en la piel hasta que se sacan sangre no importa y le siguen dando ansiedad ¿verdad? segura ansiedad en mi familia había una persona que tenía un comportamiento bastante extraño y ella era una niña en ese entonces y resulta que era el acto de estar oliendo perfumes o la ropa pero era que era situación una como aparente manía por estar oliendo oliendo todo ¿verdad? cualquier sustancia definitivamente también era un factor de ansiedad entonces cualquier patrón de comportamiento que tenga que ver con estar repitiendo algo es ansiedad gracias licenciada así que ya saben pongamos atención a todas esas pequeñas cosas que a veces las dejamos así como que no son importantes ¿verdad? como por ejemplo que se coman las uñas uno dice ay es que él aprendió a comerse las uñas porque se las comía su hermano ¿verdad? por ejemplo entonces ya la licenciada la licenciada su ser nos contó que no es por un mal hábito sino que hay que ponerle atención la licenciada está para eso para ayudarnos para para guiarnos ¿verdad? ¿qué es lo que debemos hacer en caso de ansiedad o en algún otro problema que presenten nuestros hijos o nuestro esposo o en nuestra familia entonces Lili nos vamos con los saludos de Facebook por favor el tiempo es tuyo gracias Lucecita nos escribe aquí Brian España dice buenas noches buenas noches saludos a todas las mujeres vencedoras sigan adelante si ustedes pueden un fuerte abrazo a todas bendiciones Heidi Arreaga dice bienvenidos a vencedores José Rodolfo Morales nos está viendo Michelle dice bendiciones Brian España nos vuelve a escribir dice saludo a todas esas mujeres vencedoras dice ustedes pueden sigan adelante un fuerte abrazo a todas saludos del grupo de vencedores jóvenes dice les mandan muchos abrazos y éxitos Sandra Mirón buenas noches dice que Dios me los bendiga Marlene de Arriaga buenas noches y bendiciones Mariel Hernández bendiciones vencedores vencedoras grupo dos presente soy la Hernández nos ve desde Chichicastenango dice Dios les bendiga vencedoras Gabrielita Suchité dice grupo uno presente Mercedes Mendoza Benavides grupo dos presente Sandra Mirón soy del grupo central dice hermana Heidi Paola Martínez dice bienvenida recuerden pueden escribir sus preguntas Mariel Hernández dice si debemos dejar todo lo que no nos ayuda avanzar aunque si cuesta este nos saluda nuestro pastor Peter Harry Galindo dice saludos a todas las vencedoras Alberto González nos está viendo Carmen Girón dice buenas noches bendiciones para todas gracias por el apoyo de la licenciada ahí estamos muchas gracias a todas a todas las personas que nos escribieron que fueron bastantes gracias por conectarse con nosotros gracias por ese apoyo que nos dan gracias Lucecita gracias Lili gracias por los anuncios y como ya ustedes saben verdad la licenciada Susette está siempre para ayudarnos para para darnos consejos y para que siempre ustedes necesiten ella va a estar presente entonces licenciada el tiempo es tuyo para que usted les pueda dar su número de teléfono y cómo pueden hacer para comunicarse con usted en caso de que la necesiten licenciada gracias bueno fíjense que en lo personal les ofrezco atención virtual y presencial y únicamente es que ustedes me contacten me llamen me escriban al whatsapp 3565 8521 verdad estamos en ciudad de guatemala y me pueden también contactar a la página de facebook psicóloga clínica suset roca gonzález entonces ahí me pueden escribir directamente al whatsapp ahí está el botón verdad ustedes me indican que son de este grupo verdad o si no pues también no hay problema yo les recuerdo que iniciar un proceso de terapia pues no es para locos ni nada por el estilo sino para aquellos que son valientes que quieren mejorar su calidad de vida y la de su familia así que la terapia ahí está la orden a la disposición y por supuesto pues yo les ofrezco verdad una gama herramientas para que juntos iniciemos este proceso de acompañamiento de crecimiento personal y pues ahí estoy en la orden repito el número de teléfono de ciudad de guatemala es 3565 8521 buenas noches gracias licenciada ya escucharon ustedes verdad ahora hay muchas posibilidades de que ustedes puedan tener también una terapia virtual no únicamente presencial y la licenciada pues ofrece toda todos estos servicios para que no haya excusa de que ustedes no puedan asistir porque es presencial entonces ya saben que también puede ser virtual así que gracias licenciada gracias a todas las que estuvieron conectadas en la sala de zoom y en las diferentes plataformas ya saben que todos los martes las esperamos acá a partir de las siete de la noche somos vencedoras del alcoholismo y también que Dios las bendiga y que tengan una feliz noche gracias gracias Gracias.